¿Qué pasa con el conjunto de los Leones del Escogido? Es muy preocupante, pero esta etapa que vamos a entrar hoy es determinante y esas derrotas quedaron atrás. O sea, ya yo aprendí algunas cosas de esa derrota y pienso utilizarlo en beneficio del club en estos próximos cinco juegos. Arturo, tres partidos de los cinco aquí en la capital, ¿cómo está preparado mentalmente el conjunto taurino? En vista de que estar tres días en la capital y alejado de su hogar es algo no muy fácil de digerir y más en pelota y las rachas que está viviendo el conjunto. Sí, te comprendo, pero el equipo jugamos mejor fuera que en la casa. O sea, que eso en parte también es a favor si seguimos con el ritmo que llevamos, o sea, jugar mejor fuera que en la casa. Arturo, ¿qué tú nos puedes decir de la condición? Porque vemos a un conjunto de los toros que, a pesar de que está en la segunda posición, pero ¿cómo puede un equipo de los toros mantenerse o tratar de salir de un slum en bateo situacional, con promedio de bateo con hombres en base, que está maniando menos de 200 puntos? ¿Cómo se puede lograr? Bueno, es una pregunta un poco difícil de contestar porque nosotros no sabemos qué va a pasar en un juego de pelota, qué va a ser un bateador, pero ese es un punto importante que tú acabas de tocar, que para las aspiraciones nuestras es vital. Tenemos que batear en situación para poder ganar los partidos. Ya por último de nuestra parte, Arturo, en esta temporada se ha visto mucho el cambio de dirigente en todos los equipos, menos en los equipos de la capital. ¿Entiende Arturo de Freitas, la persona que los equipos le dan el debido respeto a los dirigentes? Bueno, yo creo que sí, porque empezando te dan la oportunidad, o sea, ya eso es una forma de darle respeto a uno. Yo no digo que es una falta de respeto, yo creo que a veces se desesperan un poco y cambian dirigentes porque la culpa siempre recae sobre el dirigente. Es más fácil votar a un dirigente que votar a 30 peloteros, o sea, siempre ha sucedido así. Bueno, le damos las gracias al dirigente Arturo de Freitas por su tiempo y desearle suerte el resto del camino. Muchas gracias por tenerme aquí para adelante. Como digo yo, esto es para hombres en este tiempo. Las palabras de Arturo de Freitas, el dirigente de los Toros del Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!